... Decenas de miles de personas se reunieron en el centro de Londres para acompañar a través de pantallas gigantes al alcalde londinense Boris Johnson que recibía la bandera olímpica en Pekín con la que la capital británica asumió el relevo para los Juegos de 2012. Haremos lo mejor posible y será fantástico, estoy convencida. Los organizadores esperaban que 40.000 personas se congregaran en el mall. La gran avenida que lleva al Palacio de Buckingham residencia oficial de la reina Isabel. Los espectadores siguieron ansiosos la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Pekín. No serán de la escala de Pekín, pero igual serán buenos. Serán únicos para Inglaterra. No vamos a intentar competir con Pekín. Pero serán buenos. Mejorará todo en Londres y lo hará mucho mejor. El ambiente de júbilo alcanzó su apogeo cuando el alcalde de Londres sondeó la bandera olímpica recibida de manos de su homólogo pekinés. Al término de la retransmisión, está prevista la celebración de un concierto con un invitado olímpico, el nadador estadounidense Michael Phelps. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!